Entra copa de vino Si fui soltando a más Y ahora cómo le explico Que me gusta sin filtro Se hizo la cinco y pico Y no metemos en un lío Sé que alguien le acompaña a más Pero nunca lo dijo Yo tampoco lo exijo Las luces las apagamos Pero cámara hay acción Sé que está prendida en fuego Me encendió su cajerón Para mí es un bombón Le dije lo que nunca le dijo Y eso le encantó Sabes que conmigo voló Los cristales se empañan Botella de champaña No metemos en un lío Sé que alguien la acompaña Se pone súper sal Y así vamos a palo con ti Paso un rato y me extraña Conozco a sus mañas Te metí en un lío Ponme atención que para eso te traje Te caigo en un maquinón Con la nave encendido No es por la presión Pero toma tu urdito Dimos una vuelta Ya sabe el recorrido Yo por precaución te lo digo Y ya son las cuatro Y esa no era Si mañana el mundo me espera Vamos pa' casa Que nadie se entera Si es por ella terminamos en cualquiera Ya vi su intención Y eso es cosa suya Yeah Dejemos que todo fluya Siempre quiere más Pero está a la altura Una diola y fresa de cordura Estamos en un prendo un bar de tontos Lo que me hace es un montón Música un tempo pa' que se relaje Te pusiste el encaje Esto pa' llamar más atención Porque conmigo voló Los cristales se empañan Botella de champaña No metemos en un lío Sé que alguien la acompaña Se pone su pesaje Y así vamos pa' la escondida Paso un rato y me extraña Conozco a sus mañas Te metí en un lío Ponme atención que para eso te traje Yeah